Mi querido Norman, déjame, antes de continuar con la última pregunta, nos informa nuestro querido amigo Hamlet Almaguer, que definitivamente está atrapado en el tráfico. La Ciudad de México está cayendo un aguacero, que truena y hasta se simbran las paredes, y desafortunadamente viene manejando, por lo cual en otras ocasiones había posibilidad de conectarnos con él, pues aunque fuese de esta manera en el auto, pero esta vez no es posible porque viene él al volante, y me permite, me pide que extienda una disculpa a la audiencia de su insensora, y también a ti, porque estaba pactada esta charla con los tres, y no ha sido posible, así que le veamos un saludo a nuestro estimado amigo Hamlet Almaguer, diputado morenista, que no nos pudo acompañar esta noche. Oye, mi querido Norman, pero para cerrar esta conversación, aquí hay un punto que me parece sumamente, sumamente puntual. Tú haces una especie de conexión entre la posibilidad de que Ricardo Monreal esté de facto haciendo una alianza con Marcelo Ebrard, y que Adán Augusto López esté haciendo también, pues al menos que pueda haber aproximaciones, o que pueda haber posibilidades de cercanía con Claudia Sheinbaum. Bueno, y si nos vamos a la contemplación de lo que ha ocurrido en estas semanas de recorridos nacionales, esas sumatorias, pues tampoco son favorables para Marcelo Ebrard, porque prácticamente Monreal no sumó, no sumó nada en estos recorridos nacionales, su presencia fue prácticamente marginal al principio, y hoy ya, simple y llanamente, pues es una figura completamente diluida. En cambio, en una sumatoria, Claudia Adán, estamos hablando de la figura que ha punteado las encuestas a lo largo de todo un año, y de la figura sorpresa de esta etapa de recorridos nacionales, porque si alguien logró posicionar su nombre, su figura, fue Adán Augusto López a lo largo de estas semanas. Eso prefigura, pues una alianza muy poderosa dentro de Morena, de cara a el próximo 6 de septiembre, cuando habremos de desconocer quién gana las encuestas. Muy poderoso, muy poderoso. Ambos son muy fuertes, ambos tienen un tremendo respaldo popular, ambos son gente cercana al presidente, que aparentemente debería de contar poco, pero no es cierto, porque hay algo que se llama, hay algo que se llama empatía política, y yo creo que ambos la tienen con el presidente de la república. Parece que... Es lo que los une. ¿Perdón? Es lo que los une, es lo que los llama, ¿no? Efectivamente, esto es lo que los une, esto es lo que los hace ser tan fuertes, ¿no?, ser tan poderosos. Y yo creo que Morena, en buena medida, va a ser mucho más fuerte de lo que hoy como partido es, a la sombra del presidente, con la participación de esas dos figuras. Hace tiempo me preguntaban, hace mucho tiempo, me preguntaban en una televisora local, me decían, oye, ¿tú crees que Morena está en la altura del presidente? Y yo decía, no, hombre, eso es imposible, ¿no? Morena es un partido muy diverso, con muchísima gente, en donde la identificación que se hace del grupo, pues es bastante difusa, ¿no? En cambio del presidente lo tenemos muy claro, sabemos quién es. Entonces es muy difícil que se puedan competir en términos de popularidad. Por fortuna, lo tenemos como parte y como fundador, el único fundador, desde mi punto de vista, o el verdadero fundador de Morena, y que ha ido permeando en el ánimo y en las conciencias, no solo de la población en su conjunto, sino también en los concurrentes, en los participantes de Morena, ya sea como candidatos o como parte del partido, como cuadros del partido. Yo creo que todos pueden aportar mucho, específicamente me gusta esa unión de fuerzas, esa unión de talentos de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, y yo creo que vamos a ver cosas muy, muy interesantes a partir del día 6. Me gustaría también encontrar solidaridad con el resultado que pueda surgir el día 6 de septiembre y que sea un resultado que pueda unirlos más. Déjame decirte que el procedimiento propuesto, que puede parecer chocante por el hecho de que vayan a tu casa, seis o siete personas, ¿no? El de la encuestadora, seis representantes de los candidatos, es muy difícil. Habrá muchas casas que no abran las puertas, ¿no? Imagínate abrir la puerta a siete o ocho personas para darte tu voto, ¿no? Además que tienes una boletita y que la entregues y que todo el mundo seguramente le tomará foto, no sé. Pero es una encuesta muy amarrada. No hay posibilidad de fraude. Nadie puede hablar de fraude, independientemente de que fuera una sola la casa encuestadora. No habrá problema. ¿Por qué? Porque, bueno, por este acuerdo que se tuvo, bueno, pues seguramente va a poder ir restringiendo la posibilidad o el ánimo o el entusiasmo que se tenga por cometer un fraude, ¿no? No va a pasar. Eso no va a suceder. Va a ser algo absolutamente legítimo. Me parece que Marcelo se quejaba del apoyo, ¿no? Ahora, yo le quiero decir a Marcelo, porque él nunca estuvo realmente en territorio dentro de Morena, que el acarreo dentro de Manera no existe. El acarreo no existe. La gente tiene tal solidez, tal convicción democrática, partidaria, etcétera, que se siente muy contenta de poder reunirse y entre todos rentar un camión. Unos ponemos un poco más, otros menos, pero nos vamos en el camión todos juntos, ¿no? Es decir, el acarreo es complicado de... Me parece un poco ofensivo de manejar en su manejo porque el acarreo dentro de Morena no existe como tal, como la derecha, ¿no? Yo me acuerdo en una ocasión, estaba yo desayunando en un hotel, estaban unas personas a un lado mío platicando de negocios y de repente oigo que uno les dice, bueno, es que yo estoy cobrando en este momento 350 pesos por persona que te traiga, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieres? A ver, de mil a mil quinientos tantos, de mil quinientos a dos mil... Y era gente que trabajaba para el PRI, ¿no? Entonces dices, bueno, no, 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 pues no es así. Y ojalá que no se deba de ver así. Y ojalá que nadie, ningún candidato de Morena, pase por su mente la tentación de hacer este tipo de cosas, ¿no? Querido Luis, perdón.